Muy buenas tardes amigos y amigas de RCR Metro Barcelona. Hoy en la ciudad de Condal, cuando son casi las 19 horas de la tarde, tenemos un programa muy interesante con dos personas que conozco bien sobre un tema que me encanta además, que habla de todo, de las relaciones, de un montón de cosas. Vais a aprender mucho y seguro con Jordi Zapes de Lema y tenemos a Imanol Cueto, el segundo apellido no me lo recuerdo, pero el Imanol Cueto ya sabe, ¿no? ¿Verdad? Imanol, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Jordi, buenas tardes Imanol. Ah, no se me escuchaba, bueno. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, ahora sí, perfecto. ¿Qué tal Imanol? ¿Qué tal Jordi? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. A distancia, a distancia como manda los protocolos del COVID, ¿no? Cada uno en su casa y tiro porque me toca, a ver si nos pasa esta época. Extrañaba yo que fui partícipe del primer congreso ATCA. Ahora nos explicaréis bien lo de ATCA para el público que nos escucha ahora por FM en toda la ciudad de Barcelona y después por streaming en todo el mundo, en Europa, en Argentina, donde nos escuchen. Allí estamos presentes con esta RCR en Metro Barcelona, en el 107.3 de Barcelona. Y, bien, queremos comenzar explicando un poco, vamos a comenzar explicando lo que es ATCA. Primero, ¿quién empieza? ¿Jordi o Imanol? ¿El fundador de ATCA o el promotor? Es el que está a la paz. Y, Manol, cuenta para el público que nos escucha lo que es ATCA. Bueno, ATCA, las siglas de ATCA es Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorealización, ¿vale? Y fue una asociación creada, bueno, por Jordi Sapés en el 2012, creo recordar. Sí. Con la idea de recoger un poquito el testigo o la obra de Antonio Blay y de impulsarla y de impulsarla a la hora de hacerla visible, pero no tanto de una forma, así lo entendemos, no tanto como de una forma divulgativa, sino proponiendo un trabajo donde la persona pues de alguna forma experimente lo que Blay comentaba en sus libros y sus audiciones. Vamos a comentar un poco quién era Antonio Blay, porque Antonio Blay fue en Cuberta, un catalán que dicen algunos conocedores que fue el primero que creó aquellos libros de autodesarrollo, de aprendizaje aquí en Cataluña ya hace muchos años. Yo lo descubrí por casualidad y entrevistando a una persona que me llamó la atención lo que me contaba y le dije, ¿de dónde viene esto? Cuéntame un poco. Y entonces me dijo, no, es que yo tengo un maestro que se llama Jordi Zappé, y dijo, ponme en contacto con Jordi Zappé, que esto que me estás hablando me llama la atención, me motiva. Y así llegué yo a conocer a Antonio Blay Foncuberta, creo que, no equivocarme, era psicólogo, ¿no? Sí, sí, psicólogo. Psicólogo. Y bueno, realmente lo que nos habla, lo que nos hablaba hace tantos años, falleció con muy corta edad, creo que cerca de los 50 por ahí, si no me equivoco Jordi, pues nos dejó una enseñanza, los 60 pues, no los años 60, la edad que tenía. Sí, 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 tenía 60 años. Tenía 60 años, bueno, joven, jovencísimo, ¿no? Exactamente. Joven. Aquello que nos acercamos ya a la edad de esa nos parece muy joven. Pues bueno, volviendo al tema, pasaron muchos años hasta que las enseñanzas de Antonio Blay salieron, yo diría a la luz, gracias a vosotros principalmente, a alguna otra gente repartida por España, y no muchos, quiero decir, no muchas personas, salió a la luz y el año anterior creo que fue en el 2019, ¿no? Jordi, 2018, ¿no? 18, 18. 2018 fue el primer congreso sobre la obra de Antonio Blay, que tuve el gusto de participar en Ávila, lleno de gente, un congreso en la Universidad de la Mística, además muy interesante el lugar, fantástico el congreso, y esperaba poder participar este año otra vez, el año pasado, perdón, en el 2020, estaba fechado 10, 11 y 12 de octubre, y bueno, como todo lo que hemos pasado de este COVID, se pasó al final a un congreso digital, ¿no? Bueno, quiero que me contéis un poco cómo fue este congreso digital, cómo participó la gente, tuvieron los resultados esperados, porque en el primer congreso hubo gente de otros países que asistió, fue un boom, quiero decir, realmente todo lo que se aprendió allí en ese congreso, y quiero que me contéis cómo fue el segundo congreso online, ¿qué tal los resultados? Bueno, después del congreso hicimos un curso, esto es de presentación, también online, hay que decir que hemos aprendido a hacer muchas cosas online, pero las estamos haciendo, pensamos especialmente bien, porque bueno, como dices tú, en el primer congreso hubo una asistencia de unas 300 personas, en este segundo, pues fuimos 110, 120. Ah, muy bien. Pero a pesar, y a pesar de que había que pagar, porque nosotros insistimos en que había que pagar a los ponentes, porque lo hicimos las ponencias en directo, porque nos montamos para que pudiera haber una conexión directa entre los asistentes y los ponentes, entonces, hicimos unos, tuvimos que limitar un poco los talleres, porque había algunos talleres que eran muy prácticos, pero los que pudimos, los hicimos también previo envío a los asistentes de unos materiales, previo intercambio a través de online de preguntas y respuestas, y al final, sobre la marcha también en directo, estas conexiones. O sea que bueno, pues, después de, como te digo, después del congreso, hicimos, hemos hecho, hicimos un otro, un curso, de estos que hacemos de presentación del trabajo, y se apuntaron 150 personas. Jordi, fue al curso de introducción, ¿no? Exacto. El curso de introducción, ¿no? Exacto. Y a pesar de las dificultades, porque me imagino que organizar esto, este curso, como organizarlo presencial, pero online, para quien no está acostumbrado, nos tuvimos que acostumbrar a esto del online, no fue fácil, hubo muchas dificultades, tomar la decisión de hacerlo, me imagino que fue fuerte también, yo estuve preguntando, porque yo en principio iba a asistir al congreso presencial, y bueno, al final habéis dado un buen resultado, quiere decir que si el congreso tuvo 120 personas, y el curso tuvo, ¿cuántos? 150. Muy bien. Más más, 200. Ah, más, explíquete. Su introducción fue de unas 200, casi. Sí, pero se apuntaron 200, pero al final no asistieron. Sí, asistentes, sí, sí, sí. Aker, vamos a decir que la formación o el proyecto de Antonio Blay, por vuestra parte, también forma de un continuo coaching, vamos a decirlo, lo que se llama hoy, una atención al alumno, a la persona que se introduce en esta línea de Antonio Blay. ¿Cómo es vuestra atención personal hacia los alumnos? Porque claro, hay mucho que aprender, pero también hay mucho que hablar con los profesores, y de experimentar, y de crecer. ¿Cómo se hace eso, Immanuel y Jordi? Sí, a ver, nuestra atención personal consiste básicamente en acompañar a lo que es al alumno, porque esto es lo de siempre. Al final las cosas fallan siempre casi en lo mismo, o sea, en el esfuerzo continuado por parte de la persona. Quiero decir que tú te puedes apuntar a un curso de meditación X, y al principio tienes como mucha ilusión, como tienes como mucho efecto gaseosa, que suelo comentar yo, ¿vale? Pero luego, cuando pasan los meses sí que es cierto que el tema del esfuerzo, el tema de ponerse a esa travesía del desierto, pues cuesta un poquito, y nosotros intentamos de alguna forma empujarle un poquito al alumno para que se esfuerce en que esa ilusión que tiene al principio para conectar con ese ser interno, pues no se quede en unas ideas sublimes que las almacenen en su cabeza, sino que las pueda vivir en la vida cotidiana, o sea, en el día a día. Y para eso entendemos que sí que es necesario una persona que te vaya, pues de alguna forma, digámoslo así, pues pinchándote un poquito en el culo, pues para empezar, o por lo menos para no desistir en ese esfuerzo continuado. Ahí hay un trabajo de inmanencia, Jordi, primero que todo, para salir, para cambiar, para progresar, para la autorrealización y la conciencia, hay un trabajo de inmanencia por parte de los alumnos, conocerse a sí mismo. A ver, a ver, los congresos, normalmente en los congresos se tratan temas teóricos, y en los cursos también se hace una explicación teórica de cómo vemos el mundo y de cómo estamos y de cómo lo podemos arreglar. Pero el trabajo es fundamentalmente práctico, es totalmente práctico. Es decir, el alumno hace la experiencia y después de la experiencia se le explica lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Primero prueba y después te diremos por qué. Eso es. Y entonces, claro, inmediatamente después que la gente se sube al carro y está dispuesta a trabajar, nosotros proponemos unos ejercicios que hay que hacer diariamente, que hay que registrar diariamente y que nosotros comentamos personalmente con el alumno una vez por semana. Bueno, mejor dicho, dos, porque en este comentario, mientras sigue la experiencia de la semana siguiente, podemos volver a insistir y discutir lo que hemos comentado la semana anterior. Pero claro, es un trabajo en el que, como decía Imanol, por el solo hecho de que se tiene que escribir y se nos tiene que mandar, es algo que uno, si se ha comprometido a hacer, pues lo hace. Ya tienes que pensar. Cuando te sientas sobre un papel o lápiz o en el ordenador, ya tienes que evaluarte un poco lo que ha pasado, ¿verdad? Y entonces allí, a partir de ahí, tienes que pensar. Y el compromiso de estar delante, sí. Claro, y entonces lo fundamental es esta continuidad, que no es un esfuerzo bestial. Al contrario, procuramos que sea justo algo que vaya cambiando a la persona, pero que no la perjudique en sus obligaciones cotidianas. Pero claro, es cada día, es cada día. Y además lo revisamos cada semana. Y por lo tanto, pues bueno, es aquello de ir al gimnasio, no de apuntarte y pagar, sino de ir y de hacer pesas cada semana. Lógicamente. Claro, también vuestro trabajo no es en el caso del coach que trabaja con preguntas, sino que vosotros decís, bueno, prueba esto, ejercítate, y luego te vamos a ir explicando qué pasó, qué te pasó, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales? Ahora, naturalmente, tenemos unas épocas muy difíciles, ¿no? Os pregunto a los dos, porque seguramente habrá mucha gente que se ha acercado a vosotros con esta situación del COVID, pérdida de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo trabajáis en este tema actualmente? Es un acompañamiento, a ver, se acerca gente que por la pandemia y tal, pues sí, pero gente de cualquier tipo de ámbito, ¿eh? O sea, no solo... Pero fundamentalmente es un acompañamiento en la vida cotidiana. O sea, insistimos mucho en una espiritualidad bajándola al terreno de lo cotidiano, porque al final es donde fallamos todos un poquito. Insisto en el asunto de tener muchas ideas sublimes en la cabeza, pero que luego a la hora de ejecutarlas en la vida cotidiana, pues fallamos, fallamos. Entonces, la idea es acompañar a esa persona en su vida diaria, la que tenga. O sea, puede ser un fontanero, puede ser un electricista o puede ser un ejecutivo de una empresa. Ver cómo enfocan los asuntos desde el punto de vista de la conciencia, a ver si estás tú atendiendo estas cosas conscientemente o si es algo automático lleno de juicios y prejuicios. Entonces, y todo eso es lo que apuntan en el diario. Y una vez que lo apuntan, una vez que lo apuntan, que es como una segunda oportunidad, es como un repaso de lo que tú estás viviendo, pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Y ahí es donde está la tutela y la guía para que la persona vea cómo vive sus asuntos cotidianos desde la conciencia, no desde la mecanicidad. Cuando hablas de conciencia, Jordi, tú sabes que mucha gente cuando les hablas de espiritualidad lo relaciona con la iglesia, ¿no?, muchas veces, o con otros aspectos. Entonces, muchas veces dicen, no, 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 a mí ese tema no me va. Yo soy ateo, no sé qué. Cuando hablan de espiritualidad, de crecimiento personal, lo dejan al lado. ¿Cómo pasáis esa barrera? ¿Cómo le explicáis lo que es? Bueno, a mí me gustaría que la gente fuera mucho más atea de lo que es. ¿Ah, sí? Claro, porque, claro, a ver, no creen en la religión, pero creen en una cantidad de cosas. De tonterías, ¿no? Sí, sí, es verdad. Claro, aquí tenemos un buen ejemplo en estos momentos con la pandemia, ¿no? Hay, bueno, hay unas teorías que el otro día me acordaba yo de la frase de Marx, de que la religión era el opio de un pueblo. Ahora hay un opio mucho peor. Sí, sí. Sí, que es el miedo, el miedo, ¿no, Jordi? Exacto, el miedo y la pretensión y la gente que son muy listos y la libertad de poder hacer lo que a ti te da la gana. Bueno, a ver, para nosotros espiritualidad es la práctica del espíritu. No tiene nada que ver con creencias ni con teorías. Y entonces el espíritu, de entrada, hay que redescubrirlo porque está en el inconsciente, está escondido. Y entonces el primer ejercicio que hacemos es que la gente se dé cuenta de sí misma. No de lo que piensa y de lo que hace, sino de que está ahí, de que está ahí, que está viva. Qué difícil es ser consciente, Jordi, ¿no? De muchas cosas. Ser consciente de todo, ¿no? No, es que es difícil. Es que se confunde con maneras de pensar, o con morales, o con prácticas. Es relativamente sencillo darte cuenta de que tú estás aquí. Lo que pasa es que nos hemos pasado la vida dando importancia a todo, menos a nosotros mismos. Y entonces, claro, a ver, la gracia que tenía Blay, el primer día que lo conocías, es que te hablaba de ti. No de lo que pensabas, o de lo que sentías, sino de ti, de que eras, y de que ya eras, de que no tenías que llegar a ser nada. Simplemente te tenías que prestar atención. Y por aquí empezamos. A mí me gusta mucho, que le hemos hablado en varias oportunidades, todo el tema del personaje, ¿no? Del personaje que nos creamos, de quiénes creemos que somos, qué queremos hacer o qué queremos demostrar a la sociedad. Del ego, que llamamos ese personaje que nos representa, ¿no? Tiene mucho que ver con esto, ¿no? De quién soy, cubierto por esto. ¿Quién soy y, sobre todo, quién pretendo llegar a ser y no soy? Ese es el fundamento del personaje, o sea, qué es lo que tengo que demostrar a todo el mundo para ser yo y que generalmente es una apuesta que yo lanzo a la existencia, pero que jamás se ve cumplida, porque nunca soy como debo ser. Ese es un poquito el intríngulis del personaje. Entonces, nosotros lo que pretendemos cuando hacemos este trabajo es recuperar la conciencia de nosotros, pero no haciendo un ejercicio meditativo de 15 días intensivo, que también se puede dar al caso, pero tener conciencia de ti haciendo actos cotidianos como puede ser llevar a tus hijos al colegio, como puede ser fregar los platos, como puede ser dar un paseo por el entorno de tu ciudad. O sea, esa conciencia de ti no puede depender de la importancia de las cosas que tú haces. O sea, tiene que englobar todos los ámbitos de tu vida, estés haciendo lo que estés haciendo. Y eso es un poquito lo que intentamos que la gente experimente. Tú sabes que hay muchísima gente escéptica ante todos estos temas, ¿no? Y dice, esto me suena chino. Dame un ejemplo, dame un ejemplo. Me suena chino esto que me estás diciendo, pero a ver, salir a caminar yo salgo, ese tema. Yo te pongo, Rudolf, por ejemplo, yo que soy padre, el asunto de llevar a los hijos al colegio y tú te levantas un lunes y te levantas el lunes de la cama y ves a tus hijos y los coges y les das el desayuno regañadientes porque no te obedecen y tú ya vas revirado y los sacas por la puerta de tu casa y vas con prisa y los llevas al colegio. Eso puede ser un ejemplo. Y otro ejemplo puede ser darte cuenta de que tú tienes prisa, de que vas apurado, pero darte cuenta de que tú estás llevando a tus hijos al colegio. Y la perspectiva de la realidad, en un caso y en el otro, cambia, pero sustancialmente. O sea, completamente, completamente. Una cosa es vivirlo de manera mecánica y otra cosa es vivirlo siendo consciente de que tú estás aquí siendo el protagonista de esta existencia, llevando a tus hijos al colegio. Lo que me estás diciendo no es otra cosa que poner freno un poco a la vida cotidiana que tenemos, a esa vorágine de cosas que nos suceden, a los miles de problemas que se presentan, pero estamos en una época dificilísima. ¿Podemos ser conscientes de todo eso en una época donde es tan dura de vivir como actualmente el COVID, donde mucha gente... Sí, yo pienso que especialmente. Sí, especialmente. Eso quiero que hablemos, Jordi, cuéntame. A ver, tú dices que estamos en la vorágine de las cosas que suceden. Cuidado. A lo mejor estamos en la vorágine de las cosas que deberían suceder y no suceden. Me gusta siempre Jordi porque dice las cosas muy claras. Claro. Y digo, andamos todo el día preocupados por chorradas. Entonces, claro, el darte cuenta de algo tan inmediato, tan valioso como la vida que eres, el darte cuenta o que nos demos cuenta que la economía y la riqueza dependen de que la gente pueda ir a trabajar. Así es. No dependen de que alguien ha montado una empresa. Depende de las personas. El darnos cuenta de la capacidad de solidaridad que tenemos y también en darnos cuenta de la capacidad de estupidez que tenemos, que teníamos antes. Concretamente ahora, Jordi, ha cambiado muchísimo todo esto. Nos hemos tenido que dar cuenta que no podremos salir a la calle, que nos tienen confinados, que no podemos tener la libertad suficiente de salir cuando queremos. Es un cambio fuerte de paradigmas. A ver, a mí no me tiene confinado nadie. Yo me he confinado voluntariamente. Voluntariamente, muy bien. De otras cosas porque tengo un hijo que es doctor en biología y desde Estados Unidos, antes de que aquí nos confinaran, ya nos dijo encerraros en casa y no salgáis para nada. Fíjate tú. Es decir que no, yo me siento libre. A ver, la libertad es algo interno. No depende de que yo pueda hacer lo que me dé la gana. Depende de que yo pueda hacer lo que yo pienso que es correcto. O quiero hacer, ¿no? Por otro lado, ¿no? Claro, pienso y quiero. Como decía Gurdjieff, porque si no puedes, no tienes ni derecho a querer. Y Manol, ¿cómo se presentan ahora las personas que están viviendo, que se acercan a vosotros? ¿Traen estos problemas consigo mismos, consigo de saber, bueno, qué nos pasa? ¿Cuáles son los primeros consejos? Yo digo siempre, me parece que lo escuché en un curso tuyo, Jordi, que decías, o alguien de tu equipo que decía, sea consciente de cuando se ducha. Sí, es muy sencillito, o sea, es justamente esa palabra. Al final, las cosas profundas son extremadamente sencillas, es así. Entonces, la gente viene con un maremagno de problemas inventados psicológicos sobre lo que están haciendo. O sea, inventados, me refiero a juicios e interpretaciones sobre lo que hacen, ¿vale? Y entonces es devolverles, de alguna forma, la sencillez. O sea, a mí me da igual que tú estés dirigiendo un banco o que estés arreglando un coche, sino que tú tomes conciencia de que tú estás arreglando un coche o estás dirigiendo un equipo directivo. O sea, esa toma de conciencia es lo primero que nosotros intentamos reconducir a la persona cuando empieza en el trabajo. O sea, que lo importante no es tanto lo que haces, sino que te percibas a ti haciendo algo. Eso es fundamental y eso, desgraciadamente, pues falta, falta tanto a nivel individual como social. Soy consciente ahora mismo de que si soy consciente de que hago lo que estoy haciendo ahora, que me gusta hacer radio y aprender de vosotros, naturalmente estoy gozando de todo este tiempo, ¿no? Exacto. Ahí está la ventaja. Naturalmente esto trae muchísimas ventajas, pero tenemos que trabajar para sobrevivir, para comer, para pagar nuestras deudas y tal. O sea, ¿puedo ser consciente en el trabajo? ¿Puedo mejorar cuando soy consciente de que estoy trabajando porque necesito trabajar? Sí, te lo pongo de otra manera. Hablamos de la felicidad, ¿no? Y como uno de los componentes esenciales del ser humano y que además es lo que todos andamos buscando. Y tú dices, ahora me lo estoy pasando muy bien porque estoy haciendo algo que es vocacional y disfruto haciendo el programa de radio. Pero ¿qué pasaría si resulta que hay un problema y me quedo sin trabajo y no puedo comer? Quiero decir que hay situaciones que son agradables por sí solas y hay situaciones que son difíciles también por sí solas. En este caso, el amor que somos, en vez de adquirir el aspecto de felicidad, adquiere el aspecto de voluntad. De voluntad, que viene de volo, que en latín significa querer. Es un querer enfrentar e intentar resolver, intentar dar respuesta a los problemas que se me presentan. Claro, no viviéndolos como una injusticia ni con impotencia, sino viviéndolos como un reto. Porque esto es lo que nos desarrolla. Por lo tanto, aquí personas con una conciencia de estar viviendo situaciones muy críticas no nos llegan, no nos vienen. Nos vienen personas que tienen ya una vida, una personalidad más o menos estructurada, que son, pues, lo que se decía antes, buenos padres de familia y buenos empresarios, como se decía. O sea, gente que, digamos, que ya están completos desde el punto de vista social y, sin embargo, se sienten internamente vacíos. ¿Están en la búsqueda de algo, Jordi? Eso es, están en la búsqueda de sí mismos. Porque esta es la lección que nos dio May. May nos dijo, todo lo que tú estás sufriendo tienes razón en sufrirlo. Lo que pasa, el problema es que te estás buscando fuera cuando debes buscarte a ti mismo en ti mismo. Y esto es lo que enseñamos en el curso, simplemente. Yo recuerdo, Rudolf, una... Yo llevo practicando yoga hace 25 años. Por cierto, eres profesor de yoga, ¿no? Sí, llevo mucho tiempo. Y me llevó a yoga una frase que me encontré en un panfleto tirado en la calle, un panfleto de publicidad que quitan de las farolas y lo tiran a la calle. Y me llegó una frase que la tengo todavía clavada en mi psique interna. Y es que me decía, añádela a tu vida lo que le falta. Digo, ¿qué le falta a tu vida? Pues, ¿qué le falta a tu vida? Pues, yo. Yo le falta a mi vida, porque yo estoy ausente. Yo estoy fuera de mi vida. Entonces, eso para mí fue un recorrido que a día de hoy, pues, aquí estoy. O sea... Quiere decir que vivimos en piloto automático, ni más ni menos. Exacto, totalmente. Vivimos en piloto automático, hacemos porque hacemos, y bueno, y vamos avanzando. Y se nos va la vida en ese piloto automático, ¿eh? Dime algunas ventajas concretas cuando hayamos, o que han visto ustedes en vuestra gente, que trabaja este método de Antonio Blay, ¿qué resultados podemos ver ahí? Hay gente que dice, bueno, me confundí de vida, busco otra, tiro todo por la borda. No sé, ¿qué experiencia tenéis en el mundo sobre esta temática? Básicamente te puedo hablar de una inmersión, digamos, de la dirección que se establece en la relación entre la persona y el mundo. Cuando la persona está en el personaje, cuando la persona está perdida, se siente ignorada, se siente que la vida no tiene sentido, se siente impotente. Y se relaciona con el exterior buscando que el exterior le dé, que el exterior le llene. Y siempre con esta sensación de limitación, de pobreza, de sobredad, de impotencia. Cuando tú te descubres a ti y te das cuenta que tu naturaleza esencial es la capacidad de ver, capacidad de amar y capacidad de hacer, también te das cuenta de que esta capacidad, estas tres capacidades, las has de ejercitar en el exterior, poniendo en el exterior comprensión, poniendo solidaridad y poniendo realidad en el exterior. Y entonces tú te vives como algo que ya es rico y estás expresando esta riqueza tuya personal en el exterior. Lo que me estás diciendo es que tengo que aprender a dar. Bueno, es que el dar es una consecuencia, como decían los neoplatónicos, el ser absoluto da espontáneamente porque está en su naturaleza. Mi naturaleza es amar, es entender, es participar, es comprender. A ver, no tengo que aprender a eso. Tengo que desaprender lo que se me ha enseñado de ser egoísta, de andar exigiendo constantemente recompensas por el cada mínimo esfuerzo, de andar exigiendo admiraciones. Esto tengo que desaprender para que lo que soy pueda fluir de una forma espontánea. Es un poquito, ¿eh, Pudol? Sí, sí, por favor. Por ejemplo ahora de los pescadores, que viene muy al uso. Hay pescadores que van a pescar por el mero hecho de pescar, no por si pescan más o pescan menos. O sea, tú vas a pescar porque disfrutas del hecho de pescar. Sí, es un deporte, en teoría. Incluso hay gente que coge lo que pesca y lo tira al río o al mar y les pregunta si por qué. Digo, porque a mí lo que me gusta es sentarme y disfrutar y ejercitar lo que yo soy pescando. ¿Que pesco más o pesco menos? Pues bueno, me la trae un poquito... Dime una cosa, Imanol, ¿cómo eras tú? Porque tú eres alumno de Jordi Sapés, ¿no? ¿Cómo descubriste esto y cómo te transformó esta filosofía de Antonio Blay? ¿Cómo te ayudó? ¿Quién eras antes o quién eres ahora? Móntalo como quieras, cuéntame. Esa pregunta es peligrosa. Bueno, cuenta lo que puedas y lo que quieras, ¿vale? Vale, hasta donde puedo. Sí, bueno, a ver, yo de adolescente sí que es verdad que era una persona bastante desestructurada en el sentido de que yo venía de un mundo muy religioso y demás y no me voy a extender, ¿eh? De un mundo muy religioso y bueno, pues salí un poquito tarifando porque a mí el tema de la iglesia, de Dios y lo que me contaban que era Dios, pues no me encajaba y sí que empecé a frecuentar cientos ambientes, no muy peligrosos, ¿eh? Pero ciertos ambientes especialmente complicados y demás y me metí al yoga por este panfleto que escuché o que vi en la calle y con esto pues yo empecé a hacer yoga y sí que tenía una cierta visión de lo que es el yoga y sobre todo de lo que es ponerse a meditar y tener contacto con uno mismo, pero sí que es verdad que a mí hay algo que me faltaba y me seguía faltando y es el vivir la espiritualidad en la vida cotidiana, o sea, tú puedes hacer yoga, puedes meditar, pero luego tú tienes que ir a vivir con tu pareja, con tus hijos y ahí a mí la cosa no me funcionaba, pues porque no era capaz o no me lo transmitían de la forma adecuada para llevar esa espiritualidad a la vida cotidiana y en estas que descubrí a Blay en un libro, en un audio, y Blay sobre todo lo que hace mucho hincapié en vivir es una espiritualidad integral, o sea, vivir lo que yo soy en todos los ámbitos de tu vida. Y tal fue el asunto y tal fue la repercusión, el impacto que produjo Blay en mí, aunque yo no lo conocí, pero sí que produjo un impacto en mí a nivel interno, pues que me leí a buscar, yo no sé por qué, pero personas que estuvieran siguiendo su línea de trabajo y en estas que yo tiré de internet y salió Jordi Sapés, salió Jordi Sapés y yo recuerdo que me fui a buscarlo a Vitoria porque iba a presentar un libro y demás y me fui a buscar a Vitoria con la imagen idealizada de Blay, que yo le preguntaba cuando contacté con Blay, digo oye, ¿quién era Blay y quién era Blay y cómo era? Y me decía Jordi Sapés, era muy gordo, muy gordo. O sea, porque ya me había venido en el punto de esa idealización que tenía yo del personaje como tal. Pero bueno, luego yo empecé a trabajar y empecé a concretar lo que es la espiritualidad en el día a día y ¿qué es lo que te cambia? Pues no te cambia nada y te cambia todo. Te cambia el vivir plenamente cada instante de tu vida, esto es así. Y tendrás momentos malos y tendrás momentos buenos, pero lo vas a vivir tú. Eso es un poquito a grosso modo lo que te puedo explicar, que me podría extender bastante más, pero vaya, tampoco. Hoy diríamos que tú vives plenamente, aparte de, tú eres profesor de yoga, tengo entendido y además tienes otra profesión en tema de energía solar, energética, agroenergética y tal. ¿A qué te dedicas especialmente dentro de, te dedicas también a lo de Antonio Blay? ¿Cómo combinas esto? Pues lo voy combinado, tengo media jornada de mi ámbito laboral, la utilizo en tutelar alumnos y otra media jornada la utilizo para pagar las deudas, que me supone eso de alguna forma. Para pagar las facturas, ¿no? Sí, sí, lo voy compaginando. Tengo una vocación clara, que es este trabajo y mientras tanto pues voy pagando las deudas como puedo. ¿Qué ha pasado a partir del Congreso de Ávila y en este último Congreso y con el curso? ¿Qué perspectivas hay? ¿Cómo se presenta que haya más gente que trabaje este tema, que ayude a otras personas? ¿Cuál es vuestra estructura? ¿A dónde queréis llegar? ¿Cómo son los pasos a seguir? Sí, fíjate que este segundo Congreso tenía por lema, enfrentando las dificultades. Sí, eso lo he dicho. Claro, en vez de vender milagros, nosotros vendemos dificultades. Pero conscientes de que justamente que las dificultades están y que justamente uno se transforma enfrentándolas y superándolas. En estos momentos estamos unos cinco o seis personas tutelando a estos nuevos compañeros que llegan, que escuchan el mensaje, que se apuntan al curso este que hacemos. Ahora lo hacemos durante una semana entera. Antes lo hacíamos un fin de semana. Ahora lo hacemos durante una semana entera. Primero mandamos materiales, después hacemos un intercambio por correo y después hacemos un zoom en el que se comenta directamente los problemas que cada uno plantea. Y esto en el transcurso de una semana. Y bueno, después de escuchar esto y de hacerse este planteamiento y de ver la práctica que puede significar, pues la gente se apunta al trabajo para ver si le funciona. Y entonces, pues estamos, ya os digo, estamos cinco o seis, ahora exactamente no me acuerdo del número, pero atendiendo. ¿Qué tiempo lleva esto? Aparte de este curso y bueno, de la implementación, ¿qué tiempo, podemos decir, medio, que está una persona hasta que logra hacer un cambio en su vida? Sí, nosotros lo tenemos establecido en 14 meses. ¿14 meses? 14 meses. Es decir, el tiempo necesario, primero, para descubrir que tú ya eres tú y que este descubrimiento sea algo sólido, o que sea algo fugaz y breve, que no sea una alucina, sino que a base de ejercitar esto, de darte cuenta de ti, pues tengas claro que tú ya eres y que eres esta capacidad de ver a morir a hacer. Y también ver claramente cuál es este mecanismo de este piloto automático que hasta ahora te tenía cogido, que te tenía atrapado, porque eso es la cara y la cruz del trabajo. Las dos cosas hay que verlo. Y esto te permite situarte en otro nivel superior de conciencia, en el que tú ya eres tú y en el que la realidad no está aquí para favorecerte o hacerte la pascua, sino que está aquí como estímulo para que tú te expreses y para que tú vehicules a través de tu personalidad lo que es la esencia de la divinidad que se está expresando a través de nosotros. Bien, pues esta primera parte de afianzar, de despertar y de ver claro al personaje, esto con la meditación también, del centramiento, nos ocupa estos 14 meses. Dime una cosa, vuestro acompañamiento es al principio, me imagino, muy cercano, semanalmente, y cómo va progresando a partir de los 14 meses. Porque me imagino que tienes una relación muy cercana con la persona que está aprendiendo esto. Y claro, es una relación íntima. Íntima, muy bien. Íntima. Pero bueno, vale, a ver, después de los 14 meses, pues entonces digamos que hay otra segunda parte del trabajo, que es reforzar la personalidad, porque el personaje hay partes de la realidad que te las ha prohibido, y otras que te las ha reforzado de una forma artificial, y entonces hay que reestructurar un poco esta personalidad para poder fluir con la realidad. Y después hay un trabajo de limpieza del inconsciente, y esto no tiene tiempo, porque no lo podemos prever el tiempo. Pero a ver, la gente, digamos, prosigue el camino con nosotros, mientras que nosotros les resultamos útiles. Y en el momento que tiene la impresión de que no le somos útiles, o de que ya tiene suficiente, pues se despide de nosotros y seguimos con nosotros. Yo tengo muchos amigos por todo el estado, gracias a Dios. Claro, claro. Vuelve, ¿las personas suelen recaer otra vez en el mismo personaje después de un tiempo? No. No. Ya son conscientes de que tenías... El trabajo de los 14 meses es imposible. Es imposible. Muy bien. Claro. ¿Cuáles serían, Imanol, cuáles serían, vamos a decirlo así, no sé si es la palabra correcta, síntomas que puedes determinar para decir, bueno, me pasa esto, me siento vacío, ¿qué preguntas te haces para llegar a esto? Y una vez que te las haces, ¿cómo llegáis a vosotros? ¿Cómo llegan a vosotros? Bueno, todo basa en lo que tú has comentado, en esa insatisfacción interna. O sea, generalmente una persona puede tener, y es un poquito el patrón común de la gente que llega a nosotros, puedes tener la vida más o menos satisfecha porque tienes una profesión, tienes una familia, tienes un montón de cosas, posesiones que te has ido, bueno, pues has ido consiguiendo a lo largo de tu vida, pero hay un clack interno que tú percibes como algo que no termina de encajar, como una insatisfacción personal independientemente de lo que tú estés haciendo y de lo que consigas. Entonces, esa insatisfacción personal pues te llega a buscar ciertas cosas, a uno los lleva a buscar por un lado o por otro, y nosotros pues digamos que somos como un faro, que estamos alumbrando la obra de Antonio Blay, intentando que cada vez ese faro sea más luminoso, y en ese faro pues la gente se acerca a nosotros, es decir, nosotros no vamos a buscar a la gente, la gente se acerca a nosotros, y si se acerca y quiere trabajar con nosotros, pues bienvenidos a este barco. Pero el grado fundamental siempre, pero en todo, en cualquier sitio, es esa insatisfacción personal de que yo no estoy viviendo plenamente, aun teniéndolo todo, y tenemos ejemplos de gente que lo tiene todo, pero todo para ellos y para sus generaciones futuras, y siguen siendo personas insatisfechas. Pues esa insatisfacción es lo que le impulsa a la persona a buscar, y nosotros pues estamos con nuestra propuesta. Pendientes, pendientes, pendientes. Para llegar a vosotros, hay, aparte se pueden hacer algunos cursos introductorios, aparte de estos largos, Jordi, hay algunos cursos para decir, donde quiero información, estoy escuchando ahora la radio en Barcelona, en la FM 107.3, de RCR Barcelona, y dicen, hombre, este tema de Antonio Blay me llama la atención, ¿dónde puedo yo acercarme? ¿Dónde compro libros? Hay libros de Antonio Blay muy buenos. Sí, en nuestra página web tienes la información de todo. La página es www.autorealización.org. Ajá, www.autorealización.org. Perfecto. Sí, están colgadas. Sin acento, ¿eh? Sin acento. Sí, lógico. Sin acento. En esta página están colgadas todas las ponencias y talleres, tanto del primer congreso como del segundo congreso. Los posters, las comunicaciones, los talleres, todo esto está ahí. Y hay una cosa importante, que es que hemos hecho un estudio basado en unos test psicológicos para ver un poquito, objetivamente, la eficacia del trabajo. Y también vale la pena consultarlo porque lo tenemos en el apartado de trabajo como se hace. En esta página web está toda la información. ¿Edades en que viene la gente hacia vosotros pueden ser jóvenes también o tienen una media de edad? Cada vez son más jóvenes. Pero, a ver, cada vez son más jóvenes porque cada vez el horizonte es más oscuro, con menos alicientes, ¿no? De todas maneras, también es verdad que hay que pasar unas experiencias en la vida para que, en primer lugar, para que la personalidad madure y, en segundo lugar, para darte cuenta de hasta qué punto estas experiencias, por lo que decía ahora y Manolo, pues un buen trabajo profesional, una buena compañía, una buena familia, todo lo que es realización horizontal, digamos, darte cuenta de hasta qué punto te colmo y hasta qué punto no. Pero cada vez son más jóvenes, eso es cierto. Una edad límite, tengo 70 años, si me doy cuenta, puedo volver a... Eso depende de los 70 años como los lleves. Sí, vale, vale. Oye, yo tenía una alumna de yoga que venía con 98 años, ¿eh? ¿Con 98 años? Y la ponía como ejemplo porque era la primera persona que venía a la clase y hacía sus posturas como podía, como podía, porque estaba bastante limitada físicamente, y con 98 años la tía venía a hacer clases de yoga y yo le preguntaba, digo, ¿y qué es lo que te atrae de salir de tu casa y venir a recibir clases de yoga? y me decía porque decía, ella decía que dejaba de pensar. Dejaba de pensar, muy bien. O sea, no era consciente entonces. No, dejaba de pensar y dejaba por unos momentos, hombre, no era consciente de lo que tenía que ser, pero por unos momentos dejaba de pensar en sus historias mentales, sus hijos, su tal y su cual, y tenía un momento de paz. Eso es la antesala del paraíso. Sí, sí, es cierto. Algo que para finalizar ya en estos minutos que nos quedan quería que pudiésemos lanzar algunos mensajes con respecto, bueno, al personaje, quién es, qué hacen nosotros. Es un tema que siempre me gusta tocar con Jordi porque además es muy clarificador. Nos hace ver algunas cosas y dice, oye, ¿quién es el personaje? ¿Qué hace dentro de nosotros? ¿Cómo nos engaña? ¿Cómo dices tú? Me gustaría que tanto uno como el otro dejases algún mensaje para la audiencia sobre este tema del personaje que siempre llama la atención. ¿Quién es y qué hacen nosotros? A ver, lo que nosotros somos es esto, es energía, la vida, que quiere expresarse y relacionarse con los demás. Es decir, quiere comprender el mundo y quiere trabajar en el mundo, quiere expresarse en este mundo. Esto es lo que somos. Cada uno lo somos de una manera determinada y esta manera determinada de serlo es lo que se llama la personalidad. Y luego hay un mensaje social que te dice, la buena, pero tu manera de ser no es la buena, porque la buena es esta otra. Y entonces te pones, te empiezas a preocupar porque no eres como debería ser y te empeñas en cambiar y te empeñas a hacer cosas para que se ajusten al modelo extra. Esta comedia, esta pérdida de luz, esta confusión, es lo que llamamos personaje. Entonces, simplemente hay que darle la vuelta a eso, hay que recorrer el camino a la inversa. Hay que ver dónde nos perdimos, volver hacia atrás, volver a colocarnos allá, para retomar lo que es nuestra conciencia y lo que es nuestra personalidad y a partir de aquí poner a vivir, ponerte a vivir de una forma consciente. Pero fíjate una cosa, Jordi, el mundo actual, la televisión, la cine, todo nos lleva a ese personaje, nos lleva a querer ser algo que no somos. Es luchar contra un titán, ¿no? ¿No te parece? Bueno, pero a ver, si comparas el mundo actual con el mundo de hace 500 o 600 años, pues era mucho peor y en cada momento, en cada época, pues hay unas personas que ven más allá de la mayoría y que son capaces de tirar hacia adelante y arrastrar a todo. Pues es un trabajo bonito, es decir, yo siempre digo que el trabajo es la mejor manera de vivir. Es la manera más práctica. Así es. Muy bien. ¿Y Manuel? Sí, una cosita. Este embolado mental que llamamos personaje porque no deja ser un embolado mental, no dejan de ser ideas que hemos adquirido en nuestra niñez, ¿vale? Que se nos han inculcado y se nos han metido dentro del coco. Efectivamente, no deja ser algo tragicómico, pero que lo sufre uno. Quiero decir, porque si tú tienes la idea de que eres inútil, porque te han metido en tu cabeza de que tú de pequeñito nadie es inútil, pero tú de pequeñito eres inútil, ¿vale? Esa idea que tú tienes a la hora de que tú hagas algo en tu vida, en tu existencia, ese sentimiento o esa incapacidad a la hora de hacer cosas sí que la sufres tú. Y eso es lo complicado, o sea, que el personaje es un embolado mental que sufres tú, que sufres tú. Sí, porque no puedes llegar a aquello que te están marcando que tienes que llegar. Tienes un software mental en tu cabeza que codifica la realidad en función de lo que tienes en tu cabeza. Y entonces, claro, si tú eres un inútil, eres un inútil, pero no porque lo seas, sino porque tienes esa idea en tu cabeza. Pero esa inutilidad a la hora de hacer una cosa, a la hora de poner un café y que se te caiga la cucharilla porque tú piensas que eres un inútil, sí que lo sufres tú. Un poco, próximos cursos, ¿cuándo son los próximos cursos? ¿Cuándo comienza el próximo curso, Jordi? El próximo curso es este fin de mes, la semana última de enero. 29 de enero, a partir del 25 al 31. Del 25 al 31. Del 25 al 31. El 25 al 31. Información, podemos encontrar en la página www.autorealizacion.org. Y el próximo congreso, ¿cuándo se plantea? De aquí, el año que viene, no es otro. El 22. 2022. 2022. Si Dios quiere, lo haremos en Barcelona. Ah, muy bien. Esperemos que presencial, ¿no, Jordi? Sí, esperamos, esperamos. Esperamos que sea presencial. Bien, más cosas. El congreso, podremos encontrarlo, información sobre el congreso en congreso antonioblay.com, la página web. No, no, ahora toda la, bueno, en el futuro, en el próximo congreso, sí, pero no va, la vamos a ponerlo hasta de ahí un año. Vale, pero sí, en la página web. Los anteriores, si los tenéis, en la página de autorrealización.org. .org, bien. Allí podéis encontrar los contactos para contactaros, para pedir información y para saber cuándo es el próximo curso. Algo que me quedó para la gente que no se escucha, ¿qué coste medio tiene esta formación? Vamos a decirlo así. A ver, el curso este del fin de semana son 30 euros y está al alcance de cualquiera. Sí. Después, cuando la gente se apunta, se apunta, tenemos un escalado de honorarios que depende del nivel de renta de la persona que se apunta. Ah, muy bien. Así, de esta manera podemos favorecer a los que son más, digamos, que tienen más problemas económicos gracias a los que no tienen tantos. Muy ricos no tenemos. Muy ricos no tenemos. Pero a algunos que están suficientemente que pueden pagar como para poder ayudar a otros. Muy bien. Amigos, gracias por este tiempo. No sé si queréis dejar algún mensaje para la audiencia que os está escuchando en todo Barcelona y a través de streaming en todo el mundo. ¿Qué queréis dejar como mensaje? Bueno, queremos dejar el mensaje de que nosotros estamos difundiendo algo que estamos convencidos de que funciona de verdad y simplemente pedimos que como es una cuestión que no es de creer sino de practicar y de experimentar pues que la gente se ponga en contacto con nosotros y lo pruebe a ver si les funciona. Podemos ser conscientes del cambio en esto. Evidentemente. Evidentemente. ¿Y Manol? Sí, bueno, básicamente que no se pierda la esperanza que ya sé que las circunstancias aprietan y que es todo complicado pero que es posible que es posible vivir con verdad vivir con conciencia de uno mismo siempre es posible y por eso tenemos que luchar entre todos. Muy bien, muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Seguramente nos volveremos a encontrar a hablar de Antonio Blay y de todo el mundo que rodea un tema muy interesante. No se pierdan la bibliografía de Antonio Blay y Foncuberta que podéis encontrar en muchas librerías y que realmente vale la pena como conocimiento simplemente o como para saber cómo se puede ser más consciente. Gracias Jordi, gracias Imanol y hasta la próxima. Un gusto de estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.